La petición del tribunal surgió luego que un grupo de residentes de Tipuro haya alegado vulneración de derechos fundamentales a raíz de las manifestaciones registradas en el sector la semana pasada. Lo que el amparo está impidiendo es que se obstaculice las vías de circulación vehicular y que se proteja el medio ambiente. Es obligación del alcalde y que nada había hecho al respecto. Es importante aclarar que el amparo no dice nada con respecto al derecho a la protesta. Aquí todo el mundo tiene derecho a protestar y tiene derecho a marchar. El secretario de Gobierno, Uribe Guevara, explicó que de no poder mantener el orden público, el alcalde debe informar de inmediato a Polimonagas. El mandatario cuestionó que la solicitud de amparo constitucional haya sido introducida en contra del ayuntamiento, pues alegó que es la gobernación la que tiene la competencia sobre los cuerpos de seguridad. Nosotros en la alcaldía estos días hemos sido presa de muchísimos ataques. Nos han utilizado a los tribunales para interponer medidas cautelares contra la alcaldía, contra mi persona. Yo les quiero decir que nosotros estamos aquí, no le tenemos miedo a nadie y vamos para adelante. El burgomaestre cree que esta acción responde a alguna línea política para desmoralizar la lucha de la oposición. Resaltó que los denunciantes son activistas del PSUV y parte del equipo del exalcalde de Maturín, José Vicente Maicabares. Desde el estado de Monaga, sector Luis Caldera, Globovisión.